Baila conmigo Por una mirada, por unas caricias Con el más tierno roce de tu piel Por una sonrisa, por unas palabras El destino me conduce a ser infiel Tentación y pecado Se apodera de mi alma y de mi ser Tentación al encontrar en sus besos El amor que llevas dentro Cauchivado con tu encanto de mujer Y pecamos Cuando damos rienda suelta al sentimiento Al unirse sin medidas nuestros cuerpos Despertando una mañana de placer Baila conmigo Y pecamos Cuando damos rienda suelta al sentimiento Al unirse sin medidas nuestros cuerpos Despertando una mañana de placer Con unas caricias El amor, el amor Que viva el amor Para ti Y para mi Qué problemático es Enamorarse Lindo y mucho es El amor cuando es correspondido Se te cambian los sentidos Lo precavido Se va también Son las cosas del querer Me es difícil comprender Qué problemático es Enamorarse Llegan los celos Y sin razón Sufres terriblemente Si en la calle Si en la calle de repente Le ven de frente Sin intención Qué importante es el amor Necesario Sí, señor Y se te cambiará Y se te cambiará La vida Y llegará Más fácil los sueños Y pensarás Dónde está Qué hace Que no está conmigo Y se te cambiará La vida Y llegarán Más fácil los sueños Y pensarás Dónde está Qué hace Que no está conmigo Y se te cambiará La vida Y llegarán Más fácil los sueños Y pensarás Dónde está Qué hace Que no está conmigo Eso Dedícase Mentiras 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 tuyas Cuando dijiste Que me amabas Farsas Tiernas Caricias Que ahora logro Comprender Mentiras Mentiras Tuyas Cuando dijiste Que me amabas Farsas Tiernas Caricias Que ahora Logro Comprender Amigas No hay amigas Por malas Te hicieron creer Que lo mío Contigo era falso Y ahora Tú quieres volver Amigas No hay amigas Por malas Te hicieron creer Que lo mío Contigo era falso Y ahora Tú quieres volver Tú no sientes nada Mentiras Mentiras Tú guías Tú no sientes nada Cuando decías Que me amabas Tú no sientes nada Falsas Caricias Tú no sientes nada Contigo no quiero nada Tú no sientes nada Más nunca Y me voy Amigas Amigas Y amigos Aquí está Para todos los Guaracheros Del mundo El baile De la cintura Una Buya Mi gente Esta Guaracha Locura Original De nosotros Tiene a todo el mundo Loco Es el baile De la cintura Nació de las cachaperas De lo mojo Pero el papo Roberto con sus muchachos La lleva por donde quiera La de cintura La de cintura La de cintura La de cintura El baile De la cintura Todos lo llevan por dentro Es un swing Que empieza lento Y va cogiendo soltura Los viejitos Van por encima Los niños Los adolescentes Las chicas Pelanos y gentes Subiéndose a la tarima La de cintura 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 Todo presiona en la piedra Marijita Dentro Oye por que se afuera Yo quiero ver Cómo están los ánimos Una bulla Tú sabes quién llegó Roberto Mami Yo quiero ver Cómo están los guaracheros A ver Y de qué volvemos A guarachar Yo quiero ver Cómo están los ánimos De los bailadores Repitan conmigo Una bulla Ay mi madre Velo eh Está ya apagado Dame debajito De mi madre Uy A ver mi amor Echate pa' acá Que quiero ver Cómo está la cintura Pa' ver Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y la ñapa Ahora mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Ay mi madre Y Lacha Ahora flexiona las piernas Barriguita adentro Y pompe hacia afuera Vamos a ver cómo está la cintura Pero suavecito le di Pa' que entremos en calor Dale cintura Dale cintura Ay dale cintura Ay dale cintura Ay dale cintura 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 Ay Que molleja Sabroso Vamos con la participante número dos Vení pa' acá mi amor Flexiona las piernas Barriguita adentro Y pompe hacia afuera Ahora dame la cintura suavecito A ver cómo Cómo se mueve Dale cintura Dale cintura Ay dale cintura Ay dale cintura Baila de cintura, 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 cintura ¡Bulla, bulla, bulla! Y así se baila a los uleanos Aquí está nuestra máxima expresión musical bailable de Venezuela ¡Y dónde están mis guaracheros! ¡Uy! Baila conmigo Para todos los guaracheros del mundo ¡Gosa, gosa! ¡Leliparra! ¡Tocan! A ver... Con la mano pa' arriba 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dale ahí! Cintura ¿Cómo dice? Solo presiona en la pierna marina y nadie se oye nunca se fuera ¡Cintura! ¡Y de que volvemos a guarachar! ¡Volvemos! ¡Bravo! Gracias.